Es la estación de Jesús Nazareno en el municipio de Ciudad Cerdán, Puebla. Paso de cientos de migrantes que viajan a bordo del tren al cual han nombrado como la bestia, en busca del sueño americano. Con el cielo por techo resisten las inclemencias del clima, pero también hambre y sed, así como peligros durante el camino. Si Dios nos permite, pues la fe que llevo es llegar a Estados Unidos y ayudarle a mi madre, que es lo que quiero. Me dijo que le pidiera a Dios y ella quedó orando y que me fuera bien. Ella me puso en manos de oración y me dijo, si usted toma la decisión, me dice, pues váyase, yo no lo voy a detener, solo que con cuidado. Y en una parte, allá abajo por un puente, no sé cómo se llama ahí, la verdad, pues los asaltaron, me pusieron un machete y me amagaban. Y mi amigo se corrió y lo fueron persiguiendo. Pues yo lo que hice fue que con los otros que venían, pues entregamos las cosas para que no nos hicieran nada, el celular, dinero y todo. Y pues los dejaron pasar. Y la verdad, pues ahí partí a mi amigo, con el que salí de Honduras. Aquí extraños se convierten en compañeros, amigos y hasta hermanos. Y es que apuestan todo por un mejor futuro, incluso la propia vida al subir y bajar del tren en movimiento. Delwin, originario de Honduras, no pudo contener las lágrimas al recordar que tuvo que separarse de su pequeño hijo. Todos sueñan con el reencuentro de sus seres queridos, estabilidad económica, mejor educación y mayores oportunidades. De todo lo que se puede ver en ese camino, violadores que violan mujeres, pierdas, es cosa seria. Yo, si Dios lo permite, ahorita llevo a pasar hasta donde voy. Yo no regreso. Mi hijo va a cumplir tres años el 3 de octubre. El 3 de octubre cumple tres añitos. Sí, es duro. La Cruz Roja Delegación Ciudad Cerdán monta una base a orilla de las vías, con el propósito de brindarles ayuda humanitaria, como kits de aseo personal, botiquín contra las ampollas, comida, agua, un enlace telefónico con sus familias y mapas de sitio. Muchas veces los migrantes se resisten a bajar de los vagones ante el temor de perder el tren. Los voluntarios les hacen saber que este punto es un lugar seguro. La mayoría, si va a seguir yendo en La Bestia, tiene que ir a Pisaco. En la Pisaco hay un albergue donde pueden descansar. Máximo son 48 horas. Pueden asearse, los kits ya los tienen. Se han dado alrededor de 27 mil asistencias durante estos 10 años y principalmente lo que queremos es fomentar que todos tenemos derecho a recibir un trato digno. Trabajamos aquí los siete días de la semana, de lunes a viernes se acude del diario desde siete de la mañana hasta tres de la tarde aproximadamente y lo que son fines de semana, sábado y domingo acudimos si hay algún llamado, si los compañeros de seguridad nos llegan a alertar o avisar que hay personas migrantes, nosotros acudimos. Esto es parte del día a día de quienes buscan una mejor calidad de vida, a pesar del riesgo que implica, se encuentran con una mano amable que hace más llevadero su trayecto. Con imágenes de Roberto Reyes, Rocío Carvente, Noti13.